Hoy te proponemos un juego muy divertido, aprenderse los principales ríos de España a través de las rimas. Lo primero de todo, vamos a decirte cuáles son los principales ríos de España. El miño, el ebro, el duero, el tajo, el júcar, el guadiana, el guadalquivir y el segura. ¿Ya te has quedado con el nombre de ellos? Se nos ha ocurrido una forma muy original de que no se te olviden sus nombres. Y para ello vamos a utilizar las rimas. ¡Empezamos! En el miño te doy mucho cariño. En el duero, hace siempre muy bueno. En el tajo, hace un frío del carajo. En el guadiana, vive mi abuela Ana. En el guadalquivir, todo es un sinvivir. En el ebro, una aguja, yo enebro. En el júcar, está prohibido el azúcar. En el segura, todo es una locura. ¿Qué te han parecido nuestras rimas? Pues ahora es el momento de ver cuántas te has aprendido. En el guadalquivir, todo es una locura. En el guadalquivir, todo es una locura. En el guadalquivir, todo es una locura. Te doy mucho cariño. Empezamos. En el... Te doy mucho cariño. En el hace siempre muy bueno En el hace un frío del carajo En el vive mi abuela Ana En el todo es un sin vivir En el una aguja yo enebro En el está prohibido el azúcar En el todo es una locura ¿Cuántos ríos has acertado? ¿Cuántos ríos has acertado? ¿Cuántos ríos has acertado? En el todo es un monstruo ¿Cuántos ríos has acertado? Gracias por ver el video.